La verdad que es muy positiva con el rector, con los decanos, con las autoridades de nuestra universidad fundamentalmente presentando nuestro proyecto, nuestra propuesta para la ciudad con un fuerte trabajo articulado con la universidad nacional, con las instituciones de la ciudad pero fundamentalmente pensando en políticas de desarrollo en conjunto y que por supuesto no puede estar ajena la participación de nuestra universidad coincidiendo sobre estos ejes, sobre esta visión después en políticas concretas de extensión y conjuntas que tienen que ver con el desarrollo urbano, el desarrollo territorial pensando en el Gran Río Cuarto, en repotenciar y jerarquizar también nuestro Consejo Económico y Social el plan estratégico en mantenimiento y calidad de los servicios públicos para trabajar en indicadores y calidad de gestión también en políticas vinculadas a programas de becas que se vienen desarrollando pero fundamentalmente en extenderlas a otros ámbitos de la gestión municipal y por supuesto poniendo en relevancia nuestra visión de una ciudad integrada, innovadora con participación ciudadana, con desarrollo sustentable la declaración de capital agroalimentaria por parte de nuestro gobierno provincial que precisamente en el día de hoy por la tarde vamos a estar anunciando la agencia de innovación implica ni más ni menos que una articulación entre nuestras universidades nuestra universidad, nuestros sectores productivos y servicios y también teniendo como motor el Estado provincial y el Estado municipal activo